Desafiaron al gobierno con la inhabilitación. Y hay un hecho. ¿Cómo es eso de que simbólicamente, si María Corina Machado hubiese cometido el error que pudo haberlo cometido porque la presionaba el gobierno y la presionaba la oposición para ello, de endosarle su votación a un señor funcional al régimen como este señor Rosales del Zulia? María Corina Machado hubiese perdido la totalidad de la simbología que representa en 24 horas. Cuando hace el juego y pone sobre la mesa a Corina Lloris, ¿qué le está diciendo a la población venezolana? Mírense en el rostro de la excelencia, ustedes que han sido pisoteados, que les ha sido desconocida su dignidad fundamental como seres humanos.